muy buenas a todos chavales bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo bueno estamos en el 2k 19 estoy aquí en mi casa vamos en mi pista básicamente y bueno os traigo un vídeo de un tiro que tengo que me está yendo muy muy bien está muy cheta vale no lo traigo en este vídeo aquí para compartirlo con vosotros vale para que lo veáis el tiro y le pongáis y pongáis enchufas verde como locos bueno el tiro es muy bueno la verdad muy bueno no meto todas obviamente porque con ningún tiro meto todas el mejor tiro que me fue a mí en nba fue el del 2k 17 el machetado el que tengo y ya ningún tiro me ha ido tan tan bien como ese vale pero este me va muy muy bien vale va muy muy bien hago bastantes verdes el tiro es un no es ni muy rápido ni muy lento vale no es ni muy rápido ni muy lento es una cosa media normal de velocidad y la verdad que me gusta mucho vale yo no le llevo a tope de velocidad vale le llevo una barrita menos ahora veréis cuando os enseñe el tiro que es que es creado vale el tiro creo también lo digo y es una pasada vale bueno vamos a tirar un tirito más y salgo de mi pista y os enseño el tiro para que veis cuáles vale vamos por aquí vamos a salir de la pista vamos por acá salir esto tardará un poco en salir como siempre tarda un poco la cinemática está salir a la calle vale ya estamos aquí en la calle es que sí muy bien vale le damos aquí al triángulo y ahora veréis el tiro vale ahora veréis el tiro cuál es el jugador mis animaciones y aquí os le enseño creadores de tiro en suspensión editar y guardar aquí vale editar tiro en suspensión vale ahí está tiro en suspensión 9 vale que está aquí en la página 1 en la página 1 tiro en suspensión 9 de inferior y base luego de soltado arriba ray allen vale que está en la página donde está aquí en la página 13 aquí le tenéis abajo de la marcus y luego soltado arriba 2 aficionado 1 que este está por el final si no recuerdo mal creo aquí en la página 12 y más o menos aficionado 1 y luego la velocidad yo la llevo una barrita menos del máximo podéis probar si queréis al máximo al que tal os va yo la verdad que no lo probaba y así me da muy bien como lo tengo Y mezcla Ray Allen 85 Aficionado a 1, 15 ¿Vale? 15% 85 Ray Allen y 15% Aficionado a 1, ¿vale? Ahí os lo dejo un rato Porque si no lo habéis visto, ¿vale? Es una barbaridad, ¿vale? El tiro, me está yendo muy, muy bien Como ya digo Y bueno, chavales Suscribiros al canal Para más vídeos como este De tiros chetados, ¿vale? Dar like al vídeo, chavales Y nos vemos en otra, chavales Hasta luego, ¡adiós!